Se puede separar. Yo los separé cuando a mí me decían que yo era el Trump chileno. Yo decía, yo no soy el Trump chileno. Yo soy José Antonio Cast. Claramente hay cosas que yo no respaldo. Yo no habría planteado el muro, pero sí yo hablaba en el tema del narcotráfico y el comercio clandestino en el norte de barreras físicas que voy a hacer zanja y sí canalizar todo el intercambio comercial a través de la frontera. Pero yo no había dicho, mire, voy a construir un muro. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo apoyas a Trump? Y debe haber sido de los que también dijo la misma frase. Yo no soy el representante de Trump en Chile, pero estando en Estados Unidos, enfrentado a Hillary Clinton y a Trump, yo habría votado por Trump. Y es un poco lo mismo que digo acá. Lo curioso es que siempre se nos pide explicaciones a los de derecha. Y la izquierda nunca explica nada, nunca da cuenta de nada. Aquí en el Parlamento, la gente del Frente Amplio rechaza todos los proyectos de acuerdos que van a sancionar la dictadura venezolana. Camila Vallejo y el Partido Comunista en general van a Cuba y lo ven como el paraíso terrenal. Y nadie les dice nada. Yo creo que es excesivo que hayan alguno que hayan pedido la libertad de Lula para que fuera candidato. Bolsonaro ganó una elección democrática varias veces como candidato a diputado. Y hoy día tiene la primera opción para convertirse en presidente, democráticamente. Y vemos que el otro candidato, Haddad, va a pedirle consejo a un condenado por corrupción. Eso es excesivo. Es excesivo que Michel Bachelet haya manifestado su apoyo a la liberación de Lula. Eso es excesivo. Estoy bastante consciente de los apoyos, menos de las ofensas, porque como Twitter es un mundo virtual, y es mi mundo virtual, porque es mi expresión a la opinión pública, yo bloqueo a los que me insultan. Entonces, cualquier tipo que se pasa a revoluciones, que me insultan, que me amenazan, porque si hay alguien a quien amenazan tipos de izquierda dura, es a mí. Manuel Riesco, el marido de Carmen Hertz, dijo que si no me voy a amparar democráticamente con los votos, me tienen que parar a palos. Bueno, y por otro lado, ellos, generalmente, son los que etiquetan. Y dicen, aquí está el candidato de la ultraderecha. Yo no hablo de los candidatos de la ultraizquierda. Yo hablo de candidatos de izquierda, candidatos que defienden una ideología fracasada, pero me van colocando cartelitos que, en general, no se respaldan con los dichos. Yo nunca he golpeado a nadie. Yo no ofendo por las redes sociales, yo no insulto por las redes sociales. Yo jamás he llamado a que alguien agreda a otro por las redes sociales, como sí lo hace la izquierda. Entonces, claro, genero contradicción porque soy un hombre de convicciones. Yo soy un hombre que piensa A, dice A y hace A. Y eso como que los descoloca. Hay algunos que son los reyes del consenso. Yo no. Yo creo que en materia de consenso, me acuerdo siempre que se ha dicho de Parra que decía la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Bueno, siempre que se llegaba a eso, ganaba la izquierda. Cada vez que hay consenso, gana la izquierda porque la derecha se rinde. Yo soy un hombre de convicciones. Yo soy un hombre de debatir de frente, de argumentar. Y hay momentos en que no vamos a llegar a consenso. Yo no voy a llegar a consenso con el Frente Amplio en algunas propuestas de educación que ellos tienen. O no voy a llegar a consenso con la DC, quien no quiera aprobar la ley de aula segura. Es sí o no en el tema tributario. Bueno, nosotros, los candidatos de la centro y de la derecha, hicimos planteamientos muy claros en materia tributaria. Y decir, vamos a bajar los impuestos. Yo esperaba que se enviara una reforma tributaria donde se hiciera realidad esa reforma tributaria. Pero el presidente dice, no voy a bajar el impuesto a las empresas. Yo habría bajado el IVA, habría bajado el impuesto al combustible, y le habría bajado una serie de impuestos que le apegan a la gente más humilde. Y hoy día vemos cómo se trata de consensuar una mini reforma tributaria. Yo habría mandado una reforma tributaria como la que correspondía mandar y le habría mostrado a la ciudadanía quienes se oponen a esa reforma tributaria. Quienes no dejan que se lleve a la práctica el proyecto político que ganó en diciembre. Yo creo que nosotros tenemos que volver a gobernar con nuestras ideas. Y ese es el llamado que yo le hago al presidente. A él lo eligió una mayoría muy importante de chilenos, para que gobernara con sus ideas, no con las banderas de la izquierda. Es un gobierno al que le falta carácter. Y cuando a uno le falta carácter, cae en la ambigüedad. Y eso es lo que a mí me genera mucho ruido, respecto de lo que yo esperaba que hiciera este gobierno. Yo creo que no ha cambiado mucho. No han cambiado mucho los temas por los cuales yo me fui. La UDI, cuando se constituyó, pensó en un partido que marcara la diferencia con otros partidos políticos. Y hoy día, si tú le preguntas a una persona en la calle, le dices cuál es la diferencia entre la UDI, RN, Evopoli, no la saben distinguir.